Jesús llora contigo hermano Él por eso vino a hacerse hombre en la tierra para vivir lo que vos estás viviendo porque así Él te va a entender más que nadie dice que todos los pecados de la humanidad vinieron a Él en la cruz del Calvario todas las aflicciones, todos los sufrimientos de los que hubo, de los que hay, de los que van a venir Él te entiende más que nadie por eso no existe mejor lugar que llegar a su presencia para abrir tu corazón y buscar consuelo Él te entiende Él lloró contigo, Él llora contigo Él llora por tu matrimonio, Él llora por tu vida Él llora por tu salud, por la salud de la gente que vos amas Él llora por tu economía, Él llora por todo Él llora por tu alma cuando estás lejos de Él porque Él ama y el que ama siente así que no tengas miedo de entregarle a ese Dios ahí justamente se encuentra uno de los versículos como le digo más corto Jesús padeció muchas cosas mientras estuvo en la tierra como hombre por eso no entiende más que nadie Jesús te entiende más que nadie así que cuando vengan los momentos difíciles anda de rodillas a su presencia Él entiende hay solamente dos personas que entienden lo que vos vivís vos y Él nadie está en tus zapatos nadie se puso tu saco nadie sabe cómo te afecta lo que te está afectando nadie sufre ni va a sufrir como vos solo Él porque Él entiende vos le podés contar a las personas es más muchas veces en las pruebas difíciles nos encontramos rodeados de mucha gente la gente nos busca la gente nos da su apoyo la gente es lindo es bueno háganlo pero al fin y al cabo nadie vive lo que vos vivís increíble un hijo se aleja se aparta del camino de la fe se va al mundo o se va a hacer malas amistades está el papá y la mamá nadie sabe lo que esos padres viven por más que yo también sea padre y dentro de ellos dos ninguno de los dos siente lo mismo que el otro increíble pero es así pero hay alguien que sí siente lo que vos sentís es Dios es Cristo Él vive lo que vos vivís Él quiere que entiendas eso que hay empatía en los demás y cuando a vos te toque ir a orar por alguien cuando a vos te toque ir a ayudar a alguien hacelo con empatía tratando tratando porque es difícil ponerte en el lugar de esa persona y decir así como yo viví esta persona está viviendo yo quiero saber o sea quiero consolarle porque sé lo que siente o mejor así como soy con el Señor recordate cuando yo viva lo mismo siembra cosecha siembra cosecha un saludo conmigo 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 conmigo